Largas filas de vehículos, caos y molestia general entre automovilistas se genera por la obra inconclusa del boulevard de Minatitlán, Veracruz, y otras obras de alcantarillado a la altura de la colonia Infonavit Paquital y México, pertenecientes al municipio de Cozoliacaque. Han sido más de tres meses que se ha mantenido bloqueado un carril de circulación por los propios vecinos del Infonavit, hecho que dificulta el tránsito vehicular en este punto, principalmente en horas pico. Pues yo creo que no, porque no sé a quién le pertenezca este pedazo. No sabemos si a Minatitlán, Cozoli, ya no sabemos si ya. ¿Usted viaja constantemente y pasa por ese camino? Todos los días y a cada rato. Tardamos más de media, una hora aquí para pasar nada más. Es por eso que el municipio de Minatitlán envió maquinaria para realizar labores de relleno en los enormes hollancos que se encontraban por las lluvias que se registraron días pasados. Mientras tanto, el regidor de obras públicas de este municipio dijo que esta obra es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, quien desde hace 15 días prometió que se reanudarían los trabajos, sin embargo, hasta el momento no han hecho nada. Bueno, lo que corresponde al frente de la colonia Infonavit es un compromiso que tiene el gobierno del Estado. Ustedes recordarán que hace unos 15 días vino personal de SECOM e hicieron el compromiso para que en 15 días regresaban a hacer los trabajos y ya pasaron los 15 días, no se dieron esos trabajos. En lo que es el resto del boulevard, en este momento el presidente, el licenciado Leopoldo, dio instrucciones de que se empiece a arreglar, pero ahorita por las cuestiones del clima no se puede llevar a cabo la aplicación de este material porque es un producto que se tiene que aplicar cuando esté seco el piso para poder tener un resultado óptimo. Sería algo muy sencillo, una reparación inmediata a modo de que no esté como se encuentra en este momento tan lleno de baches y poderle dar una motoconformadora de una reparación muy sencilla, pero sí aliviaría de algo.